Acai, la joya escondida de la gastronomía amazónica. El chef Andrews Arrieta ha logrado desarrollar un trabajo serio de investigación culinaria y transformación de ingredientes amazónicos. Donde los platillos y sabores son tan innovadores, queriéndonos transmitir a nuestras raíces esos sabores ancestrales que la gente nunca se imaginó que existieran en Colombia. Es una experiencia sin clichés ni espectáculos, por el contrario, es una experiencia que exalta la cultura amazónica. Lo más maravilloso es entender lo vulnerables que somos y lo pequeños que somos ante tal inmensidad. No solamente de productos, de técnicas, de culturas, sino de la sabiduría que tienen las personas que viven ahí. No simplemente cocinamos por traer una oferta, sino para que entiendan que de verdad nuestra riqueza cultural, la más profunda y la más antigua, se encuentra en nuestra selva amazónica. Mi nombre es Andrews Arrieta, chef del restaurante Azaí, proyecto gastronómico que se enfoca en los sabores que encontramos en la selva amazónica. Siendo claro que tenemos demasiado, demasiado para ofrecer, y el Amazonas es la alacena principal para poder fortalecer nuestra gastronomía a nivel internacional. Ahí se encuentran muchos productos que en la actualidad muchos restaurantes están utilizando como sustitutos de productos que se importaban. Lo encontraron en la selva. Encontraron esta opción en la selva para poder dar esta oferta gastronómica y eso ha sido importante para el territorio y para los indígenas debido a que, pues, económicamente se están viendo un ingreso que los aleja de todo lo malo que ha pasado en nuestro territorio amazónico. Hay muchos ingredientes, de verdad, que hacen parte importante del restaurante debido a que trabajamos directamente con comunidades, no tercerizamos nada. Es un proceso que empezó sin buscarlo. Yo no conocía casi nada del Amazonas. Lo que había aprendido con la chef Leonora Espinosa en mi tiempo trabajando con ella. Y a los cuatro meses de haber comenzado el proyecto hago mi primer viaje al Amazonas, donde me cambia la vida por completo. Realmente no estuviéramos hablando acá si no hubiese llegado por primera vez a la selva. Y entendí de verdad lo ignorante que somos de lo rico que es Colombia. Valga ese juego de palabras. Aquí se nota la investigación, así como el uso impecable de los ingredientes y su frescura. Los aromas y sabores logran transportar al comensal y lo invitan a vivir una conexión con sus raíces. Encontrando allí platillos como el mohojoy. O nuestras hormigas limonarias. También bebidas como el copo azul. O bebidas y merjujas de las maravillosas frutas del Amazonas. Encontramos variedad de platillos exquisitos en cada uno. Y nuestro postre estenilla, Victoria Regia. En este postre encontramos cacao de tomaco fusionado con cúrcuma del Amazonas. Cacao de la Sierra Nevada funcionado con cocoa y cardamomo. La galleta de mañoco, tuy de yucatay, pétalos de chocolate blanco y polvo de la flor de jamaica. Es una de esas joyas escondidas para ir y despertar los sentidos. Tomarse el tiempo de comer con calma y dejarse llevar por esa propuesta realmente única. El restaurante Azaí te espera. Ubicados en la carrera 24, número 22 y 23.